Mi nombre es Juan Aguilar, ya como decía Oscar, mi nombre artístico es Brain, les cuento un poco sobre lo que he hecho, llevo aproximadamente 12 años trabajando en la música electrónica, principalmente en el bass music, bueno les cuento un poco sobre la sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar con un template que traje para ustedes y que al final pues lo voy a dejar a Oscar para que se los pase al mismo tiempo con el sample pack que les mostré ahorita, en donde básicamente vamos a trabajar hoy con los samplers, ¿cierto? Antes de empezar me gustaría entrar un poquito con una introducción, que definamos unos conceptos que a veces se nos cruzan, que son, ¿qué es un sample? ¿Quién me dice qué es un sample? Una muestra de audio, ¿sí o qué? Tenemos tres partes, está el sample, está el sampler y está el sampling. El sampler es un instrumento musical donde básicamente podemos tocar las muestras de audio o los samples. ¿Qué será sampling? La acción de grabar, ¿cierto? La acción de grabar la muestra de audio. Listo. Esas tres cosas son las que vamos a empezar a trabajar hoy. Como les decía, yo les traje este template que es uno que funciona muy bien para este tipo de proceso que les voy a mostrar hoy, en donde básicamente pues tengo ya mis grupos, mis familias de instrumentos organizados y pues es una buena forma de empezar. También ya trae unos MIDI clips organizados pues para precisamente hacer drum and bass y ahorrar mucho tiempo. La ayuda que tiene Ableton con los templates es increíble porque ustedes se pueden salvar acá fácilmente una hora, dos horas de trabajo abriendo un preset de estos. Listo, chicos. Entonces, como les decía, este template ya tiene pues todo lo necesario como para empezar a trabajar un track de drum and bass. Ya tiene el BPM, ¿sí? Ya tiene, digamos, yo por ejemplo manejo en mi cadena de procesos un grupo de drums donde tengo el beat que es el kick y snare por separado, ¿cierto? Los hi-hats completamente por separados, tengo un canal para acá, hi-hat, tres hi-hat, shaker, write, crash, ¿cierto? Open hi-hat, ¿cierto? Y ya pues ya tengo los MIDI que me ayuda mucho a salvar tiempo. O sea, no tengo que ponerme a escribir, sino ya, listo, quiero hacer drum and bass, solo le empiezo a poner los sonidos y ya está, ¿cierto? Empiezo a trabajar desde ahí. Listo. Entonces, vamos a empezar primero a buscar unas muestras de audio adecuadas para poder trabajar. En este caso, la idea de este taller es trabajar solamente con las muestras que trae Ableton, ¿listo? Las cuales son increíblemente buenas, o sea, la verdad, uno puede conseguir resultados de muy, muy alta calidad solamente con las notas o con los sonidos que vienen acá. Entonces, vamos a ir acá a drums y acá encontramos la parte de los drum kits, que es la librería por default que viene acá y vamos a buscar primero un kick. En este caso, voy a buscar, ¿qué voy a buscar en el kick? Voy a buscar que la muestra no suene tan comprimida, que no suene tan ponchada, sino que precisamente carezca de esos factores, ¿cierto? Que suene un poco más acústico, más suelto, porque eso es lo que precisamente vamos a empezar a trabajar. Listo. ¿Por qué trabajar en los samplers y por qué no trabajar con muestras de audio? Es una pregunta que de pronto se están haciendo en este momento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas o qué me ofrece distinto a poner solamente una muestra ahí en el arrangement? Primero, ustedes lo que tienen con las herramientas como el simpler o el sampler es una gran ventaja, que es ustedes ya pueden modificar toda la envolvente de amplitud del sonido, es decir, cortarlo, hacerlo un poco más seco, quitarle ataque, aumentarle release. También pueden trabajar la parte de los filtros y cambiar el tono del sonido, lo cual me parece muy bacano, pues que ya está a la mano. Y aparte de eso, tienen unos controles de modulación, ¿cierto? Donde ustedes pueden modificar el volumen, el pitch, el filtro, el paneo, en el caso del simpler. Ahorita que veamos el sampler van a ver que es lo mismo, pero un poco más complejo, ¿cierto? Tiene unas opciones un poco más chéveres para ciertos usos. Es muy importante que en estilos musicales como el drum and bass o como incluso el techno también, los kicks se dan un poco más secos porque como hay tanta cantidad de sub bajo, hay frecuencias que se pueden pelear, ¿cierto? Entonces eso es muy muy importante que lo tengan en cuenta, que tanto el kick y el snare sean un poco más secos, un poco más cerrados. Ok. Importante, chicos, que cuando ustedes trabajen con las muestras dentro del sampler, hay un error muy muy común que uno comete y es que los samples a veces no empiezan exactamente en el inicio de la onda, sino que tienen un pequeño espacio al principio. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden dar zoom acá y revisar que efectivamente está empezando donde es. Incluso ustedes pueden modificar el timbre de una vez moviendo el start point del sample, por ejemplo. ¿Cómo se les meren solo? ¿Cierto? Pueden generar un color distinto ya desde la entrada. Yo que les recomiendo, que ustedes hagan el corte en esta línea que está en el centro. ¿Por qué? Porque ese es el inicio del ciclo de la onda, ¿cierto? Entonces siempre hagan los cortes cuando la línea de la onda pase por esta línea central. Ahí les va a quedar muy bien. Es un truco que les doy ahí. Otro truco, chicos, es que ustedes pueden empezar a filtrar el sonido. ¿Cierto? Pero es muy importante que ustedes activen la envolvente que hay acá. Esta envolvente es dedicada al filtro, lo cual es muy chévere porque para los kicks recupera el ataque, recupera el golpeador, el pegue. ¿Listo? Entonces pillo. Voy a darle a mount. Tienen que darle a mount para que se active. ¿Listo? Fíjense la envolvente. Obviamente está totalmente filtrado, pero ¿qué es lo que hace la envolvente? Abre y cierra con esta forma. Cada vez que suena el MIDI, cada vez que suena la nota, pues activa el filtro. ¿Listo? Bien. Por ahora me gusta. Vamos al snare. Algo que me gusta hacer es poner kick y snare solos, como para ir comparando los niveles de los dos. ¿Listo? Entonces al snare le vamos a hacer el mismo tratamiento. Abrimos alguno de estos modos de circuito. Listo. Bien. Listo. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a trabajar el mismo proceso, pero en estos sonidos de acá, por ejemplo. Entonces voy rápidamente y lo que voy a hacer es, a los hi-hats, yo lo que hago es que utilizo el high-pass filter para filtrar de una vez todas las frecuencias bajas que yo no quiero del sonido. Vamos a abrir este en solo un momento. ¿Cierto? Y más así. Listo. Siguiente. Súper rápido hagamos esto. Entonces, high-pass filter. Y con eso corto todo exceso de bajos que, pues, no está aportando nada, sino está ensuciando la batería. Listo. Siguiente. Incluso le puedo dar algo de resonancia para que saque la parte baja del hi-hat si queremos darle más cuerpo. Es bacano. Listo. Siguiente rápidamente. Ah, bueno. Por ejemplo, fíjense que como estoy tocándolo en un sampler, pues, puedo tocar varias notas de la misma muestra. Entonces, eso para crear un group es súper chévere. Ustedes tocan la misma muestra con un group distinto, ¿no? Entonces. Esto está filtrado. Y entonces eso le crea otro feeling a la batería no tan plano. Otro truco acá. Cuando ustedes hagan una sustracción en el ecualizador, es muy, muy importante que ustedes compensen la ganancia del ecualizador. ¿Por qué? Porque eso les va a cambiar la estructura de ganancia de la canción. Es decir, va a cambiar el volumen en el que ya ustedes estaban trabajando. Y eso es un error muy grande porque ustedes van a mal acostumbrar el oído a que suena más duro, suena mejor. Y no en todos los casos es cierto. Si eso es un mito, es algo con lo que uno se engaña. Si es como una zancadilla que uno se hace a veces mezclando y procesando, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando ustedes apliquen un compresor, una distorsión, lo que sea, el volumen de entrada sea igual al volumen de salida. Ya, ustedes hacen eso y créanme que hasta aprenden más fácil a ecualizar y a escuchar las diferencias que hace cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, sin el EQ Start, se baja el volumen, ¿cierto? Pero acá tengo un nivel de ganancia y lo voy a compensar. Listo. Y ahí está exactamente el mismo volumen, pero la ecualización cambia. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un Utility que lo utilizo para enfocar toda la parte de abajo, más o menos por encima de 500 Hz. Y también lo utilizo para abrir más el estéreo de todo el grupo de los Hi-Hats. Esto va a ayudar a que la batería suene mucho más abierta, ¿cierto? Solamente que ustedes hagan eso en el grupo de los Hi-Hats ayuda un montón. Y por último, un compresor. Este compresor tiene que tener una característica distinta al compresor que teníamos en el grupo del Beat. ¿Por qué? Porque este compresor lo que vamos a buscar es que ataje los picos, ¿cierto? Como esas frecuencias que suenan un poco molestas o muy salidas dentro del grupo de los Hi-Hats, lo que va a hacer es que las controla. Entonces, para eso tenemos que poner un ataque más rápido. ¿Por qué? Porque cuando la señal llega al compresor, nosotros necesitamos que él empiece a comprimir inmediatamente, ¿cierto? El que él baje la ganancia de cada uno de esos picos del Hi-Hat, por ejemplo. ¿Cómo sé que estoy comprimiendo? Obviamente porque hay reducción de ganancia acá. Si ustedes no ven que se mueven acá, pues no están comprimiendo. Por ejemplo, en el platillo, en el Crash, fíjense que pega muy duro al principio y acá se ve cómo lo comprime. Sin, con. Importante, compensar ganancia. Entonces, acuérdense de esa regla. Listo. Vamos a intentar grabar algo. ¡Gracias! 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 Listo. A mí, actualmente, bueno, siento que la música electrónica, principalmente el drama and bass, ha perdido muchísimo la melodía, ¿cierto? Como que cada vez se tira más hacia el minimalismo, hacia los sonidos mucho más deep, hacia menos elementos, pero para mí la melodía en la música electrónica es el alma, ¿cierto? Es la voz. Entonces, yo en mi música estoy usando ahora muchas melodías y me gusta que la melodía sea lo principal, ¿cierto? Que uno se aprenda de esos ritmos y realmente, pues, cuando tú pones un track que tiene melodía y que uno la recuerda, es una experiencia muy bacana, más que escuchar un bajo y un kick ahí fuerte, que en el sound system no se va a diferenciar, ¿cierto? Aparte, la sensación que da tocando en vivo es distinta, cuando uno escucha una melodía que es bien familiar. Entonces, por ejemplo, voy a empezar acá con la melodía. Listo. Muy importante el uso de los silencios, chicos, en la música. Es completamente importante que ustedes hagan espacios, que quiten un snare por ahí, que quiten una parte del bajo, que abran esos silencios, eso le da bastante descanso al tema, ¿cierto? Y hace que de nuevo no suene a un loop. Es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, cada 16, no sé, hacerle un espacio. O sea, acá. Acá voy a apagar el app. Otra herramienta que pueden usar, chicos, para que los sonidos suenen más llenos en armónicos, es en el sampler, en la parte de filter global, hay una opción que se llama shaper, y el shaper también es como una saturación, que le da mucho más fuerza al sonido. Entonces, píllense. Listo. Bueno, muchas gracias, chicos, por el tiempo. Un aplauso, muchachos.